Mi nombre es Holger Guayua, me dedico al transporte de carga pesada. Empecé con mi primer camión Hyundai y hoy en la actualidad he adquirido una flota de 8 vehículos más. En Hyundai nosotros nos sentimos agradecidos porque realmente nos llaman a capacitaciones para dar un buen mantenimiento a nuestros vehículos, manejar correctamente. Con el propósito de que se alargue la vida de nuestro motor. A nosotros en los talleres Hyundai nos brindan el mejor servicio porque los técnicos que nos dan el mantenimiento a nuestros vehículos están capacitados netamente en Corea. La tensión es esmerada con los tiempos rápidos para nosotros no perder el tiempo en el trabajo. Además los talleres Hyundai se encuentran ubicados en todo el país. Yo recomiendo a todos mis amigos como empresa adquirir los camiones Hyundai. Yo como mecánico conozco la potencia y la fuerza de este motor. Con música o sin música Hyundai le pone el ritmo. Hay cosas que no cambian en la vida. El amor a mi equipo y a mi Hyundai. Los camiones Hyundai llegan a donde tú estés. La mejor elección compañero. 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 Gracias.